bueno gente aceptamos esta carga porque me pagan 50.000 darnos más dinero con trabajos externos que con trabajos propios que consiga en el lugar de origen pero bueno mientras siga así voy a seguir contratando estos servicios así que nada gente vamos con el vídeo así vemos esta carga a ver cuánto tardamos y procesadores informáticos con con pin a osnabrook más carga doble ok tenemos que llegar viernes entre las 0 25 y la 1 55 de la mañana y vuelva a girar a la izquierda llevo rapidísimo les aseguro que llevo muy rápido gira a la izquierda ahora a la derecha los procesadores informáticos miden la velocidad y la carga ojalá tercera salida ahí está ahora paso yo salga ahora es rapidito estas rutas son muy rápidas no tenemos que pasar por ningún puerto nada más ir todo derecho cuando encontramos la velocidad límite justa ahí el camión va a ir cómodo a las luces ahí estamos con la que salta vaya recto bueno vamos rapidísimo la verdad el capítulo de ayer quedó muy bien como ganamos dinero ayer fue una locura eso fue una locura hoy si llegamos a la misma cantidad de dinero así en un par de episodios sacamos el préstamo a la mierda ya nos va a estar más el préstamo vaya recto ya tiene Yo a muy lentos a ti Vale, crack. Bien, bien, perfecto. A ver como doblamos la curva. Hasta Malmo es un trayecto rapidísimo, eh. Vaya recto. ¿Tengo que usar dos carriles acá? Sí. Mucha de atención, eh. Cuidado. Ah, voy sobrado. Mirá la velocidad que voy y el camión va perfecto. Es rapidito esta ruta por lo que se está viendo en el GPS, gente. Hasta Kiel es rapidísimo esto. Al mismo que cante un gallo, hasta Kiel llegamos rápido. Después de Kiel, ahí tenemos un problema. Ojo. Vea. No, no es tanto el problema, pero se va un poco más lento ahí. Una vez que pasamos, eh, Kiel. Vale. Me asusten bien. Perdón. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bien, 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 la verdad va perfecto, mira, ahí todos están bajando, excepto a nosotros, continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha, está cortado, salga y vuelva a la derecha, opa, mira, chove, se llama responde el camión muy bien, el Volvo este responde fenomenal, ahí viene Malmo, Copenhague, hasta aquí no voy a caminar, más o menos. Vaya recto. Perfecto, ahí viene Malmo, peaje, Copenhague. Ah, mira, responde hasta en curva esto, es increíble, no, este camión es fenomenal, eh. No, 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 no. ¡Más guay! Está por exceso de velocidad, ok, no pasa nada No pasa nada, eh, multa por exceso de velocidad Uh, esta bajada va a llegar hasta 180, eh Miren, miren, ah no Si fuera un trailer solo, lo llega Vaya recta Otro peaje más adelante, ok Que bien que responde, no, no, la verdad que muy bien responde el camión, eh Está en un carril solo, o sea, no se pasa de dos carriles, mira Brutal, eh Ahí no, dense Ahí no, dense Lo bueno es que las multas nos paga el empleador, perdón, eh, los peajes A ver, 49, 50.000 euros, más 5.000, 55, y podemos llegar a 60.000, eh Entre 60.000, estaría muy bien En Kier voy a tener que dormir, más o menos cuando llegue a Kier, antes no, no conviene Mucho cuidado con esta curva Ah, fenomenal, esta doble perfecto esto Responde muy bien a todo este camión, eh Vaya recto Estamos pasando por Odense, perdón Chope Multa en 3, 2, 1 Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Zafamos Gracias a Dios, ¿no? La verdad es que responde muy bien este camión Continúa a la izquierda y continúe recto Continúa a la izquierda y continúe recto Continúa a la izquierda y continúe recto Vaya recto Vaya recto Tiempo Mira Tiempo Mira Tiempo 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 O sea, fíjense, miren como va el camión solo, eh No estoy acelerando, nada más estoy manteniendo, no más Va perfecto esto Va solito disparado Ahí pasamos la frontera, entre Dinamarca y Alemania Vale Vale Tiempo Tiempo Vaya recto Vaya recta Afortunadamente Todavía � voy a dormir aún, un ratito duermo si veo que no subo la velocidad detrás de la velocidad ¿como se la bancó el camión? mirá, solo sacó la velocidad para adelante ¿no? solo ¿no? no 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 Acá a la derecha, para allá no tenemos que salir, si no se ve el mismo eje. Acá a la derecha, para allá no tenemos que salir, si no se ve el mismo eje, si no se ve el mismo eje. Igualmente voy a dormir yo, porque quiero descansar y tener más plátano. Uh, que buenas luces, mirá, mirá. Qué guapas. Mantente a la izquierda. Ay, me he querido. Reencaminamiento. Ah, hice daño. Bueno, ya fue. Un por ciento no es nada. Un por ciento no es nada, gente. Son mil euros menos, no pasa nada. Ahí están apagando las luces. Ahí nos dice Bremen, en el kilómetro 180, ahí me voy a dormir. Continúa a la derecha y vuelve a seguir a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Toma. Gira a la derecha. Voy a dormir, si o si. Porque otra no me quede, quiero ganar dinero, ¿no? De eso se trata la serie. Buscando una nueva ruta. Vaya recta. Vaya recto. Ay, ¿no? No, no? No? No, no, no. Vaya recto. A ver, 800 euros nomás. Ah, tuve que pagar el préstamo. Una hora, una hora, dos horas, cinco horas, eh, no está mal, eh. Si o si, tenía que dormir. Una hora, dos horas, cinco horas. Una hora, dos horas, cinco horas. Una hora, dos horas, cinco horas. Ahí está. Dale. Acá salimos. En esta no, más adelante. En esta no salimos y nos salimos en las próximas salidas. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Bueno, bajamos la velocidad. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estoy preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. A ver, ay, con el fondo.... ¡Jarrol, bienvenido! Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Aquí estamos sin problemas Ahí está, entregamos 45.000, bueno, no está mal Uno a pagar Dos Tres Cuatro Madre mía 190.000 De 500.000 Increíble, yo no lo puedo creer Gracias gente, lo dejo variar con un video Esperemos que nos toque una ruta por fin Por fin, pero Lamentablemente si no tenemos que ir a otro lado Uh, esta está buena Alil Uh, mira esta carga En fin, gracias gente y nos vemos mañana Chau chau No, 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 no Gracias.